Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Cocktails in House En el día de hoy no os voy a traer un cocktail Os voy a traer un vídeo de cómo hacer un sirope simple O un sirope de azúcar Este vídeo me lo pidió hace poco uno de mis seguidores Uno de nuestra familia de Cocktails in House El sirope simple, como dice la palabra Es simplemente agua y azúcar a partes iguales Vamos a hacer una cantidad de medio litro más o menos Entonces añadiremos como 250 ml de agua Y 250 gramos de azúcar más o menos De agua vamos a añadir un poquito más porque ya sabéis Que cuando el agua hierve pues se evapora Entonces para que no nos quede justo Pues vamos a añadirle unos 50 ml más Bien, vamos a empezar Añadiremos el agua Y vamos a dejar que hierva Ahí, otra vez me equivocaba de mando Lo pondremos a un fuego medio alto Y dejaremos que hierva un rato Cuando veamos que empiece a hervir Será el momento de añadir nuestro azúcar Y empezaremos a remover Unos 5 o 6 minutillos desde que hemos puesto a hervir el agua Ya está hirviendo más o menos Entonces vamos a proceder ya A echar el azúcar Uy, se me olvidaba Vamos a usar Una cuchara En este caso mi cucharilla Mi bar spoon Vamos a usarla Para mezclar Nuestro azúcar Con el agua Tenéis que remover Seguido sin parar Hasta que Se disuelva por completo el azúcar Sin parar Ah, por cierto Aprovecho también para felicitar Que hoy es el cumpleaños de un gran amigo Y seguidor del Del programa Perdón, del programa Joder, no en ello Del canal Ya lo conocéis Alguna vez he hablado de De él Bueno, fue el que me pidió Que por favor le hiciese El vídeo de cómo preparar El El cóctel San Francisco Uno de los últimos Que, bueno El último que preparé Para el canal Así que Muchísimas felicidades Yao Y que cumplas muchos más Bueno Hay que ir removiendo sin parar Hasta que veáis Que se va evaporando Que se va disolviendo el azúcar ¿Veis? Ahora Intentaré Acercar un poquito más la cámara ¿Vale? ¿Veis? Así más o menos Para que no se vaya enganchando Ni nada Es muy rápido de hacer Hay otras maneras De De preparar El sirope de azúcar Subar syrup Como queráis llamarlo Pero esta es la que La que más suelo utilizar yo También podemos Si tenemos una blender Una batidora De estas de vaso Podemos Hacer lo mismo Añadimos La misma cantidad de agua Que de azúcar En este caso No habrá que echarle Más Porque al no calentarse Perdón No No habrá que echar Al no disolverse el agua No No habrá que echar Más cantidad Pero bueno Lo que yo os digo Esta es La misma Para mi La forma tradicional Y como yo Lo sigo haciendo siempre Bueno A esto ya le queda Poquito de remover Una vez que tengáis Removido El El sirope Con el azúcar Si queréis tenerle Si queréis hacerla Un poco más espesa Si queréis hacer el sirope Un poco más espeso Podéis añadirle Un poco más Una cantidad más De De azúcar Yo A mi me gusta Más bien líquido Porque si no Si no Deja muy apastelado El El cóctel No me gusta a mi Entonces Al fin y al cabo Eso ya Va a gustos A quien le guste más Más denso Con más densidad El El sirope Pues le añadirá más O le añadirá menos Bueno Pues esto ya está Una vez que ya Se ha disuelto Todo el azúcar Lo podemos apartar Ya del fuego Apagaremos primero Y Dejaremos Que se enfríe A temperatura ambiente Antes de pasarlo Al Al recipiente A la botella Al tarro O donde queráis Echarlo Y en este caso Vamos a dejarlo aquí Y Nos veremos En el siguiente vídeo Espero que os guste Y como siempre Nos vemos Por las redes sociales Si tenéis Algún comentario Alguna pregunta Que queráis hacerme Alguna apetición De cóctel O algún sirope Cocktails in house Oficial en Instagram En Twitter Y Cocktails in house En Youtube Vuestro canal Si no estáis suscritos Ya lo sabéis Suscribiros Y darle a la campanita Nos veremos En el siguiente vídeo Y hasta la próxima Adiós